¡Hey, Mufloso! ¿A dónde crees que vas? Es muy divertido, ¿no? ¡Esconderse! ¡Da la cara! ¡Tardo, temprano te voy a encontrar, maldito! ¡Hey! ¿Y tú qué crees que estás haciendo? ¡Calma, ciudadón! Señor, no me estaba limpiando el vidrio Y aparte, cuándole el carro Porque por aquí es bien peligroso Es más, ya me debe un favor ¡Saque sus 100 pesos! ¿Estás loca? ¿Quieres que te pague 100 pesos por medio limpiar el parabrisas? ¡Uy! ¿No se acuerda que tenía un muestro hallado Que fue re cierto difícil y quitárselo? ¡Uf! Tu ganas Gracias, gracias Oye, ¿no has visto un mocoso? El Gil es un güerro Está persiguiendo y se me fue Es el que me tiró el huevo en el parabrisas No, no ¡No! Yo no conozco a nadie por aquí Es más ¡A mí me tengo que ver! ¡Ahí los vidrios! ¿Qué onda mi Dani? ¿Cómo nos fue? No, pues me dio 100 pesos 100 pesos Tan poquito Bueno, pues peores nada, ¿verdad? Sí, sí Vamos a seguir chamiendo Bueno ¿Qué pretendías hacer? ¿Ocasionar un accidente? ¿Querías robarme o qué? A ver, suéltame Pues si no soy ninguna ladrona Además yo no tengo por qué darle explicaciones a usted ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Cállense Usted no puede hacer eso Lo sabía Tú eres cómplice Por eso te seguí Sí, 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 sí Eso no me refiero Me refiero a que no le puede pegar a una mujer La mujer no se le pega ¿De qué estás hablando? ¿Una mujer? Pues de mí Yo soy una mujer ¡Está loco! ¿Qué le pasa? Pues quería comprobar si eres mujer Y ya me di cuenta que sí Entonces en ese caso Podemos Lo que pasa es que quería comprobar si era un hombrecito Y si tenía razón ¡Ey, ya qué! ¡Cállate! ¿Entonces sí nos puede meter un problemón? Pues si quieres Te planto otro beso Para que veas Que sí soy hombre ¿Y por qué primero no me invitas a una cita? Si no soy chica fácil ¿Sabes qué sí eres? Una ladrona Pero una ladrona muy bonita ¡Y sígale con lo mismo! ¡Que no soy una ladrona! Si hacemos esto Es lo que no tenemos de otra Porque los estudios están bien caros ¿Están haciendo todo eso por esa razón? Pues así como lo oye Porque en ningún trabajo nos dan chamba Si no tenemos los estudios terminados Es por eso que trabajamos de esta manera Para poder conseguir dinero para nuestros libros Una disculpa No las quise llamar de esa manera Pero Tienen que estar conscientes Que hay otras alternativas En vez de esto Si siguen con esto Se pueden meter en otros problemas Si quieren ayuda Yo les puedo ayudar ¿Y cómo? Bueno Les puedo ofrecer una beca Para que estudien ¿Una beca? Yo podía pagarles los libros Los materiales de estudio Eso sí Si los encuentro haciendo estos truquitos otra vez Les quito el apoyo ¿No? No, 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 no Yo ya no lo voy a hacer ¿Y tú? Yo jalo ¿Sí? Miren Yo soy Jacqueline Y ella es mi hermana Daniela Mucha gusto, chicas Pues vamos por esos libros Que paleo es tarde ¿Me gustó? ¿Qué? ¿Qué? La primera La segunda La primera La segunda La segunda Encontra La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Gracias por ver el video.